Compañero, se está moviendo en las selecciones del CODIA que son hoy a nivel nacional y a nivel regional. Hay un rebú, pero un rebú de apaga y vámonos que va a terminar como la convención del PR de asillazo limpio, como la fiesta de los monos, arrabazo limpio, entre Soraya Suárez, que inscribió a su marido a la presidencia del CODIA aquí en Santiago y Andrés Cueto, que tiene otro candidato. Ah, pues Andrés en toda baila. En toda baila, pero Soraya explotó. Es dura, con Soraya no se juega. Es un hueso duro de roer. Bien, Soraya no es un cachú. Señor director, tiene un video por ahí que quiero que lo busque, que lo coloque para que veamos a Soraya Suárez expresándose como una mujer de pantalones. Ella tiene, óyeme, los cocos que no tiene. Defendiendo a su marido, que va a ser el presidente del CODIA. Dice ella. Yo no sé. No, yo sé, por eso se lo estoy diciendo. Lo que yo sé es que Soraya tiene los ovarios. No, esa mujer es una fundación. Que le faltan a cualquier hombre de Santiago dentro de la administración del PR. Debería ser la presidenta del partido en Santiago. Adiós, pero tuviera... Debería ser la presidenta, Soraya Suárez, militarmente lo digo. Vamos a ver, señor director, si pudo ya colocar el video. Dele, porque le están dando su cantidazo a Cueto. Soraya Suárez, despotricando al pobre Cueto. Al pobre. Le está dando en la modereza. Vamos a ver ese video. Colócalo de una vez, señor director. Nosotros inscribimos al Frente Eléctrico, que nosotros, Ramón y yo, porque Ramón dirige el Frente Eléctrico en la provincia y dirigió las 14 provincias del Cibao. Que lo inscribimos al Frente Eléctrico, que está recién graduado, que no tiene carrera ni como ingeniero electromecánico, ni tampoco como codiano, y mucho menos como miembro de este partido. Pero, Soraya parece que hace mucha sombra. Porque el ingeniero Andrés Cueto dijo que era contra mí, que no era contra Ramón. Y ayer le dijo a alguien que si tenía que meter 20 millones de pesos para ganarnos, que lo va a meter. Yo quiero que lo meta, y que meta los recursos del Estado. Que el presidente de la República ha sido claro. Porque ¿de dónde saca el 20 millones de pesos? Ese buen... ¿De dónde? ¿De dónde va a ir a sacar? ¿De qué compañero ni compañero? Pero si eso son los compañeros. Ahora, yo quiero hablar algo más. No tiene palabra. El año pasado me hicieron una trastada. Y después de esa trastada, se combinó con Wellington Arnoa y sentado con nosotros. Que el presidente del CODIA sería Ramón Martínez este año. Y que nadie iba a levantar una plancha. Que lo que había que hacer era socializar con la oposición. Y meterlos en esa plancha. Para que hubiera una plancha única. Es un sin palabras a usted, Andrés Cueto. Es un sin palabras. Irresponsable. Irrespetuoso, coño. De la dirección de un partido. Bueno, coño, los pantalones que le faltan a los dirigentes de Santiago. Se están matando los PRMistas. Prétale tu falda, Santiago, a los dirigentes... Soraya, a los dirigentes del PRM de Santiago. O sea, debería ser la presidenta del partido y la principal vocera del gobierno... Del PRM, Santiago. No, no, del gobierno de Luis Sabinader, que no tiene doliente en Santiago. No tiene gente que faltar a los dirigentes. No tiene una voz como la de Soraya Suárez. Cueto. Pero quiere que sea el marido de ella. ¿De dónde tú vas a sacar 20 millones? Dependiendo su marido que está... Cueto. ¿Que de dónde tú vas a sacar 20 millones? ¿De dónde tú vas a sacar 20 millones? ¿Buen es? Buena mierda. Le dijo ahí... Ey. Están así... Cueto, juégatela ahora. Y así es que van a preservar el poder. Pero fue ahí, en la yugulada que le dio... Lo que estaba... Lo que estaba fraguando en contra... Usa Cueto. ...de un acuerdo. Pero yo quisiera saber, ¿qué dice Wellington Arnault? Que fue la persona que me dio en esta situación el año pasado. Y le dijeron a Cueto... Cueto, estate quieto que ahora le toca al marido de la diputada. Le toca. ¿A Ramón es que le toca? El marido de ella. Ese es un esposo. Sí, sí. Eso para que se quede en familia. En familia no. Que también él es un dirigente de ese partido. Claro, del sector eléctrico. Y le toca. A nivel de la región. Y es codiano. Y es correcto. Y al que quieren llevar no es codiano. Pero se ve feo que salgan a dirimir... Se ve feo que metan otro de los ejes. A dirimir a los espacios públicos. Y si a eso es que Cueto lo ha llevado a Soraya Suárez. Esos pequeños conflictos porque... ¿Qué puede buscarse en el Codia? ¿Qué hay en el Codia? ¡Epa! ¿Qué puede haber en el Codia? ¿Cuál es la grasa que hay en el Codia? Soraya. ¡Ay, Dios mío! Vamos a llamar a Soraya ahorita. Soraya, ¿qué es lo que se mueve en el Codia? No, pero para eso tú no la puedes llamar porque ella no está ahí. Ella sabe. Tú tienes que llamar. El marido de ella es ingeniero. Tú tienes que llamar a Cueto. Soraya, ¿qué es lo que hay? Para que Cueto diga por qué él es capaz de invertir 20 millones de pesos para no dejar que llegue otro ahí. Porque algo se tiene que mover que Cueto quiere. No, no. Lo que pasa es que son espacios políticos. ¿Pero qué espacio político, hermano? Espacio político donde se mide. La fuerza de un presidente del partido y de una diputada que está bien valorada. Pero mi hermano, es que eso lo debería haber decidido. La alta dirigencia del partido. Del PRM. La alta dirigencia del partido. Pero lo que te estoy diciendo es, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que tú vas a meter 20 millones de pesos para evitar que llegue fulano? Ajá. ¿Y a Cueto le sobran tanto los cuantos? Me dicen que desde Corazán están obligando a los ingenieros a votar por quien quiere Cueto. Ajá. Bueno. De último minuto me acaba de llegar esa información. Ustedes saben que a mí me envían informaciones de todas partes. Y yo la comparto con el teleauditorio porque para eso la envían. La gente quiere saber. La gente quiere saber en qué va a terminar esa vaina a lo interno del PRM en Santiago. Lo que yo. Como la fiesta de los monos. Arrabazo limpio. Lo que yo quiero saber desde aquí afuera es. Alquilen silla plástica. No, no, no. Para las elecciones. No, no, no. Alquilen silla plástica. No se lleven de David. Las de hierro son muy peligrosas. Esa silla plástica da muy duro y eso no ataja un tiro. Ahí va a te crecer los sillazos que se van a caer. Pero es peor esas sillas de metal. Esos tigres dándose cañazos. Pero no es a usted que le van a dar con la silla de Hecho. ¡Es la tierra cobarde! Los opinadores están al aire. Hacemos pausa. ¡Hueto! ¡Hueto! Si te falta valor. ¡Hue pa' acá! Para enfrentar a Soraya Suárez. ¡Coge pa' acá! Diablo, pero no está en tanto cuarto. Que van a sacar una viruta de 20 millones. No son el patrimonio personal de Cueto. ¡Ah! ¡Llévate! Volvemos ahora. Nosotros inscribimos al Frente Eléctrico. Que nosotros, Ramón y yo. Porque Ramón dirige el Frente Eléctrico en la provincia. Y dirigió las 14 provincias del Cibao. Que lo inscribimos al Frente Eléctrico. Que está recién graduado. Que no tiene carrera ni como ingeniero electromecánico. Ni tampoco como codiano. Y mucho menos como miembro de este partido. Pero, Soraya parece que hace mucha sombra. Porque el ingeniero Andrés Cueto dijo que era contra mí, que no era contra Ramón. Y ayer le dijo a alguien que si tenía que meter 20 millones de pesos para ganarnos, que lo va a meter. Yo quiero que lo meta y que meta los recursos del Estado. Que el presidente de la República ha sido claro. Porque ¿de dónde saca el 20 millones de pesos? Ese buen... ¿De dónde? ¿De dónde va a ir a sacar? ¿De qué compañero ni compañero? Pero si eso es solo compañero. Ahora, yo quiero hablar algo más. No tiene palabra. El año pasado me hicieron una trastada. Y después de esa trastada, se combinó con Wellington Arnoa y sentado con nosotros. Que el presidente del CODIA sería Ramón Martínez este año. Y que nadie iba a levantar una plancha. Que lo que había que hacer era socializar con la oposición. Y meterlos en esa plancha. Para que hubiera una plancha única. Es un sin palabra usted, Andrés Cueto. Es un sin palabra. Irresponsable. Irrespetuoso, coño. De la dirección de un partido.